hola amigos como están espero que todos se encuentren muy pero muy que muy bien y bueno les traigo otra de las guías que muchos han pedido y han esperado por mucho tiempo si yo sé que hasta ahora las estoy subiendo pero pues hasta ahora encuentro la forma de que se vea bien yo no quiero traerles contenido que se vea lagueado que se vea feo que no se demuestren todos los efectos créanme que he grabado este esta guía por mucho mucho tiempo y hasta ahora veo que vale la pena subirla y bueno entonces hoy vamos a hablar sobre una dungeon de guild que se llamaba dragon city corridor normal esta es una dungeon que digamos que es una de las que más dificultad presenta de las nuevas del nuevo mundo inclusive en su versión normal para nosotros es un poco complicado porque tiene muchas mecánicas y digamos que el error de unos pocos pueden condenar a la raid completa entonces es un poco complicada pero bueno se las voy a traer este vídeo digamos que no es el más perfecto de mecánicas pero la idea es que ustedes entiendan y se las puede explicar y otra cosa que les quiero decir es que mañana más tarde después de que se suba este vídeo seguramente voy a estar editando o subiendo el próximo vídeo que es el con el que voy a participar en el evento de word of kings del aniversario en el cual nos dan un premio por tener más vistas en youtube en un vídeo entonces pues para los que me quieran apoyar por favor estén atentos al siguiente vídeo que suba después de este para que lo vean y lo compartan y le den mejor dicho like y todo lo que puedan para ayudarme para ganar ese premio y demostrar que los latinos estamos presentes viendo un montón de vídeos en español y bueno sin más vamos a explicar esta raid ustedes ven las marcas que yo estoy poniendo en este momento yo soy el que está liderando esta raid y ustedes están viendo las marcas que estoy poniendo bueno la marca las marcas del 1 2 3 realmente solamente para que tengan una referencia de a dónde tienen que llegar cuando les pongan las bombas rojas y las bombas azules la marca de la luna y la marca de la estrella son para cuando las mecánicas sean de compartir daño ustedes se van y se esconden detrás de esos pilares y no tienen que compartir daño la marca azul que ustedes ven al fondo es donde van a llevar el boss azul y la marca del otro lado puesto en la naranja es donde van a llegar el boss rojo bueno algo que tienen que saber de este raid es que necesitan mínimo cuatro tanques o es muchísimo mejor con cuatro tanques dos a cada lado uno principal y uno secundario por voz y la idea es que bueno el que lo haga el que del otro grupo le va a jalar agro y una vez ese ese boss haga un ataque se va a ir con él no tienen que preocuparse son sólo fíjense que debajo del nombre del boss que ustedes están apuntando si ustedes son el tanque aparezca su nombre como el objetivo de ese tanque de resto no tienen que preocuparse por nada más el boss va a ir directamente donde ustedes llévenlo a las marcas rápidamente antes de que haga la primera skill a la marca azul y a la marca naranja las skills que tienen cada uno de los voces bueno antes de eso tienen que dividir el grupo si ustedes se dan cuenta en la cuadrícula del equipo tenemos cinco healers que seríamos phoenix, vampix, miquel, celeste y xxx bueno esos son los healers los ponemos ahí y dividimos el grupo en o en columnas entonces la columna 2, 3, la columna 4 y la columna 5 la columna la idea es que se dividan entre la 2 y la 3 y la 4 y la 5 y que el dps sea más o menos igual porque porque vamos a dividir el grupo nosotros como lo hacemos bueno ustedes están dando cuenta como los tanques jalan el agro si ustedes se fijan el boss azul se queda en la mitad y eso significa que va a ser una skill en la mitad eso fue porque el otro tanque no lo jaló lo suficientemente rápido al punto azul entonces bueno después de que los tanques estén en posición pueden hacerle daño porque separarlos porque si no no le van a poder hacer daño tienen una especie de reducción de daño entre más cerca estén los bosses y bueno esta es la primera skill lo que les decía las marcas de 1, 2, 3 van al medio la bomba azul la pone el monstruo azul lo que hace es congelar a las personas y los rojos tienen que descongelarlos tienen tres tics en esta batalla la idea es que haya un healer que vaya al medio en este caso ustedes se pueden dar cuenta que yo fui al medio y esté curando a las personas cuando hagan esas skills bueno en esta skill el boss rojo hace esos tres lasers lo único que tienen que hacer es ir detrás del pilar esconderse y en el boss azul se va a llamar cold air esa es la mecánica del boss azul que llama cold air que sale cuando salen los lasers en el boss rojo lo que tienen que hacer es dejarlos en donde aparecen al principio esos son los venenos que deja bueno aquí están los compartir daño ustedes esconden detrás de los pilares no hay nada que hacer no hay nada más de preocuparse pero si ustedes se dan cuenta esos cold air esos venenos que están ahí están mal puestos al menos el que está en el medio quedó muy mal puesto esos venenos tienen que quedar en la parte de donde salen los bosses o en donde uno aparece al principio por donde uno llega pero no pueden estar en el medio o en el camino en el mapa entonces a las que les ponga la mecánica del boss azul que se llama cold air por favor tienen que estar pendientes de eso entonces sigamos otra de las mecánicas que tiene es que bueno aparte de que ustedes tienen que dividir el de los equipos en con grupos de columnas 2 y 3 y 3 y 4 salen estas bolas de digamos en el lado en el caso del boss azul rojo salen las bolas de la bola blanca y en el caso del boss azul sale la voz la bola roja lo que tienen que hacer es ponerse cuatro jugadores en la versión normal poner cuatro jugadores en línea no tienen que estar uno encima del otro sino en línea en la mitad y atrapar y parar o detener esas bolas lo importante de eso es que no se pongan uno encima de otro sino que estén separados y ya está y que haya mínimo cuatro a cada lado como lo hacemos nosotros entonces los primeros que van a hacerse fila es la columna 2 y la columna 4 la columna 2 para un lado y la columna 4 para el otro y en la segunda fase porque no se puede repetir esto es muy importante ustedes no pueden volver a atrapar la misma bola del mismo color si ustedes ya atraparon la bola blanca no pueden atrapar la blanca si no tienen que atrapar la roja entonces lo que nosotros hacemos es que en la segunda ronda de esas bolas va la columna 3 y la columna 5 correspondiente a cada lado eso sería para terminar de atrapar las bolas si ustedes se dieron cuenta en un momento los bosses saltaron al medio eso fue en 66% y lo vuelve a hacer en 33% por eso es que hay que bajarles la vida más o menos al mismo tiempo porque una vez que ellos salten al medio se curan con respecto a la vida del boss que más que más vida tenga valga la redundancia aquí por ejemplo aquí saltaron 33% y uno de ellos se curó un poco más porque el otro no estaba 33% entonces la idea es evitar que se curen lo más posible y como nosotros lo hacemos no sé si a ustedes les sirva es cambiar de boss a 33% todo el grupo 2 3 se pasa al boss al boss opuesto y el 4 y el 5 se pasa al boss opuesto los tanques ahorita explico su mecánica pero lo que hacen estos cambios de los grupos de los dps y los killers es permitir que vuelvan a atrapar que puedan atrapar las bolas del color opuesto o del elemento opuesto para evitar pues que lleguen al medio si las bolas llegan al medio van a matar a todos entonces tienen que evitar que lleguen al medio como se pueden dar cuenta bueno tienen que esquivar ese skill no hay nada del otro mundo y ya está como yo ya atrapé una bola me cambio de lado me voy a cambiar de lado al lado opuesto después de 33% aquí podemos volver a atrapar las pelotas y ya está esas serían prácticamente todas las mecánicas el compartir el esconder el láser o el veneno que sería el cold air en el caso del boss azul sería también el de las bombas bomba azul y bomba roja la bomba azul se congela la bomba roja tiene que descongelarlo están estas áreas moradas que ustedes ven en el mapa esto no los va a matar pero si les va a quitar vida la idea de esto es que no se paren en ellas todo el tiempo entonces tienen que estar pendientes con eso no tiene otra otra ciencia y ya está prácticamente eso es todo con respecto a los tanques algo que tienen que saber es que bueno tienen que rotar y cambiar de stacks de un lado al otro cómo se hace esto entonces ustedes empiezan en el boss azul van a acumular stacks la idea es que en modo normal a los ocho stacks cambia entonces el otro tanque que está contigo te roba el agro vas tú y te diriges al otro boss cambias de voz y esperas a que el otro tanque que está en ese boss tenga los stacks y agarras agro y así sucesivamente vas cambiando de agro de un boss a otro sin ningún problema eso sería con los tanques de todas maneras si tienen alguna duda sobre esta raid déjenla en los comentarios que yo intentaré responderlas espero que hayan visto más o menos cómo es si ven esos venenos son los que tienen que ir pues puestos lejos es muy importante que no los pongan en la mitad como en esta raid y que los boss mueran al mismo tiempo si les gustó el vídeo denle like compartir y nos vemos en un próximo vídeo gente gracias bye bye